¿Estás pensando en presentarte a un premio literario? Pues aquí tienes tres recomendaciones. La primera, léete bien las bases y adapta tu original a esas bases. Si el premio es de novela policíaca, no presentes una novela romántica. Si el premio pide una novela de un mínimo de 200 páginas, no la presentes de 150. Dos, no presentes nunca el mismo original a dos premios a la vez. Espera que se falle el primero y luego presentala al segundo. Y tres, no te desanimes. Que no hayas ganado no significa que tu novela no sea buena. O tal vez no lo es bastante y tienes que mejorarla. En cualquier caso, no te desanimes.